Hola, hola a todos y sean bienvenidos a la cuarta parte de Dead Space Vamos a cargar la partida, vamos a hacer un cambio de idea y vamos a tratar de jugar con el teclado Probablemente porque daba más dirección al disparo, más ahí, de hecho esto iba difícil Lo habíamos guardado aquí Vamos a llenarlo un poquito Y hay una forma, creo que con la X, ya, de ver cuando tenemos que ir Me va a costar un poquito acostumbrarme Una cosa de... Tengo que jugar un ratito nomás No hay que irse para ella Bueno, nada, ya Vámonos Eh... Oh... In a cave Cubiertas de vuelo, control de monorail Ok... Ok... A ver... A ver... No hay nada nuevo Y como me salgo con escape La X rehizo la dirección que debo ir Acá no se me queda nada Acá no se me queda nada Al parecer no Con el shift corro como siempre, ok Así muevo el este Y así traigo cosas, ok Ok... ¿Derechito? Sí, sigamos derecho Hasta creo que era la raíz de vuestro principio Ah, ya Ah, claro, no está, po Verdad, verdad El capitán dijo que... Habría jurado que... Habría jurado que... Que me había vuelto a atacar él Eh... Mejor acá se está No, pero ya He vuelto a la base Te quiero mirar Porque esta parte salí corriendo Y no me acuerdo de nada A lo mejor hay algo Que se puede realizar No, no... No, no... Y se puede decir que se controla mejor el... El... El disparo No, no... Increíble Un romanticista ¿Ok? Unantero Un momento solo Otro Un momento Que desagradable. Bueno, pues si me va a costar un poquito, pero bueno. Ya, fila. Volvamos. Ah, si, si, volví. Por la lesión. Volvimos aquí al lado. Ahí estaba mi nave y exploto todo. Isaac, el informe de daños indica que hay un montacargas averiado tras las puertas del hangar. Las voy a abrir. ¡Uf! Usa tus propulsores, pero puedes bajar a ingeniería por el hueco del ascensor. Ya. Se ve que aquí es mucho para investigar. Estoy un poco resfriado, parece. No sé. Así que voy a investigar. Y después vuelvo cuando haya revisado todo lo que se puede explorar aquí. Ya, aquí volví. Limpié todas las zonas, todas las cajas que encontré. Eso fue exploración, por eso no está en el video. Vamos a pasar para allá. Aquí no tengo oxígeno. Ya le voy. Aquí se puede rellenar. Ok. Vamos a revisar un poquito más tranquilo, entonces. De nuevo, sí. Vamos a perder que haga un corte así. Vamos a revisar acá, tranquilo. Y no dejar el video tan lento. Mira ahí arriba, viste. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Viste con miسi, tantos pasos. Quiero acero. Mejor ver. Quiero haber, Quiero ver. Quiero ver. Voy a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¿Qué dice? ¡Suscríbete! 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 No, aquí está esto abierto del principio. Déjale. Se abre. La estación ya es accesible. Gracias por la espera. No se ve nada. ¿Está atraible por acá? Nada. ¿Adentro? Ok. No hay una indicación, entonces. Vamos a guardar. Por si acaso. Ok, dejemos regresar aquí. ¿Puedo vender algo? Esto se vende. Cartucho ampliado lleva hasta el banco para ampliar la ruta de área. Ok. Ay, me hiciste empalado, bro. Mira, un traje. Oh, la sierra. Vamos a equiparla. Vamos a equiparla. Ahí está. Cierra. Después de cuchillas, ok. Ya. Mantén. Ahí por lo principal. Buena, hard. Me imagino que el otro la dispara. Ok. Y el camino correcto es para ella. Así que vamos a revisar en los baños, pero... Petición de seguridad recuperada. Necesitamos ayuda en ingeniería. ¡Tamper, pita de los alicates! ¡Noqueado! 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 ¡Joder, Henderson! ¿Lo sientes? ¡Se los está arrancando! ¡Suscrédalo! ¿Dónde están los de seguridad? ¡Dios mío! ¡Está muerto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Está vivo! ¡Pero se ha golpeado con el lavabo! ¡Se arrancaba los dientes! ¡Jesse! ¡¿Qué mierdas pasa?! ¡No lo sé! ¡Cancela la petición de seguridad! ¡Henderson necesita ir a la enfermería! ¡Y un lo quedó! Y... Se sacó los dientes. Y... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Vacá! ¡Vacá! ¡Jem! Al parecer en el 1 contra 1 es muy bueno. Anulación general. Necesaria. Ok. Nada de locos. Esta es la recarga. Y un poco más de daño. Ya. Vamos a ir para atrás. Vamos a poner el traje. Un poco más de salud si es muy bueno. Y me imagino que... No sé, la duración de la estabilización. Con la zona de estabilización quepa grande. Vamos a lograr la duración. Bien. Y... Con rifle impulso solamente puede mejorar la capacidad. Aquí. Debo la capacidad. Sí. Verándome. Los dos... Los dos... Los dos. Los dos. Los dos. Seguirá. desmembramiento al caer dentro de la maquinaria la puta madre el pecho contiene la bilis amarilla vista en otros ejemplares la bilis reacciona con células muertas o bioprotésicas el tejido muerto se absorbe, se recombina y se reanima la bilis comparte marcadores genéticos con el ADN humano y el tejido de las paredes ok no se que significa la bilis de nuevo sale el vector no estudia magnífico pero ha desaparecido o está con los supervivientes de la cubierta de extracción descansarás en paz te lo prometo fin de registro no misión busca el esconderejo de Kain en la cubierta de extracción ok pero es una misión secundaria y no la veré ahora así que sigamos camino aves karim no, no, no ¡no! Me logra este juego Necesito nivel 2 aquí Se necesita autorización de seguridad de nivel 2 Se necesita autorización de seguridad de nivel 2 Se necesita autorización de seguridad de nivel 2 Atención, reservas de combustible agotadas Motores principales inutilizados ¿Qué hay de oxígeno acá? ¿Me llamó la atención eso? Tengo un segundo piso Tengo que recorrer tranquilo Hay un tercer piso Ese no se puede revisar todavía Ah, mira dónde volví Buen Todas las vueltas le di ¿Para allá? ¿Por qué es esto? Bajar, dice Ah, puede establecer los motores De la costancia activada Con combustible adicional necesario Para reiniciar el motor De la costancia activada Lento, pero seguro. ¿Quién me va a atacar acá? No sé. Y viene un segundo de disparos. No veo nada. Y viene un segundo de disparos. Y viene un segundo de disparos. ¡No se volvió! Oh no, no es. ¿Cuántas más tengo? Uff, ya. Cambio de arma. Un ratito. ¿Quién parceto? ¡Esto, no es. Ok. F. Última válvula arreglada. Informe de progreso. Jacob Tempel. Los problemas de los motores no son por una avenida. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y destrozado las válvulas. Hemos perdido una hora arreglándolas. Ahora hay que reiniciar la estación de repostaje sur, pero algún gilipollas cortó la electricidad y bloqueó el diseño... sin motores nos vamos a estrellar en el planeta pronto ¿qué hacemos? alguien tendrá una tarjeta de acceso de sobra ve a ver si... espera, ¿oyeces eso? ¡Dame hermanos! ¿qué fue? son puros créditos, pollo sin energía todavía tengo una tarjeta acá está me están ofreciendo guardas por algo, así que voy a guardar ¿quién es? ¿quién es? Isaac? ¿Isac? ¿Hammond? ¿Daniels? ¿Estás viva? Gracias a Dios, después del puente pensábamos que... Me alegra decepcionarte, me han rincherado en el núcleo informático ¿Los oigo? Creo que no saben que estoy aquí Isaac, he localizado a tu D.R. ¿Estás sin ingeniería, no? Me concederé privilegios de administrador Quizá pueda ayudarte ¿Quién es mejor el número de mí? Más fácil Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo Chau, chau ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal! ¡Gracias!